Y más con esta percepción de que en el momento en que la gente ya no renueve la licencia, no sé qué va a pasar. Que renueve la infraestructura legada, que se mueva la nube, pues al menos no tiene problemas. Bueno, por eso acá estamos, para comentar que existe una... Sí, de hecho, gracias por los comentarios, porque eso me agrega mucho. De hecho, estamos hablando con nuestros socios principales, nuestros clientes. La presencia de Ionesis en México, como comenté, por 92 años, no va a terminar ahora. Estamos muy fuertes. Los resultados crecemos arriba de 200%, hasta hoy vamos a crecer más. Los ingresos están bien, no estamos malos. No tenemos una situación financiera vulnerable. Estamos bien en ese apartado. Y el crecimiento en el año, y coincido totalmente con lo que comentaste, tenemos que comunicar mejor lo que queremos hacer, cuáles son nuestros planes. Para que la inquietud, la incertitud, la incertezza... Edumbre. Gracias. No sea tan intensa de esa forma. Bueno, los cambios sí, tracen duros. Alejandro, que está acá conmigo, lleva un año en la empresa y tiene una responsabilidad fuerte, institucional, de me apoyar, aclarar esos puntos, comunicar mejor. Yo llevé 20 años trabajando con una empresa que tiene presencia en México, y yo tuve el placer de estar acá. ¿Con cuál? Con Cisco. Sí, con Cisco. Sí, pero ahorita hemos 20 años en Cisco, y antes de ingresar a IMSS. Y yo me acuerdo que he vivido acá en México muchas situaciones también de incertidumbre. Me ha pasado, me ha tocado acá en México situaciones a donde la competencia estaba haciendo un trabajo mejor en franquicias, que yo era responsable, y que teníamos serias dudas si iba a pasar en una situación favorable para mantenernos la presencia de algunas de las puestas en el país. Le comento, por ejemplo, el tema de comunicación unificada. Siempre ha sido cuestionado el tema de comunicación unificada. Bueno, ¿hasta qué punto el mercado va a adoptar telepresencia o va a adoptar una tecnología disruptiva para incrementar sus productividades? Y bueno, esto no ha sido un debate, un tema interesante, pero que ya está, ¿no? Cuando veamos, las cosas pasan muy rápido. En el caso de IMSS, el desafío mayor, más grande que tenemos, el desafío más grande que tenemos es cambiar una cultura quizás, a donde servicios, puramente servicios, es el valor principal que los clientes perciben en una empresa como nosotros, que es más o menos lo que Mónica ha dicho acá, demostrar que somos capaces de invertir de forma correcta en el largo plazo, y que nuestra apuesta en el país es una apuesta estratégica que no es para un año, dos años, tres años, sino para muchos años adelante de ese tiempo. No esperamos de forma ninguna tener otros cambios de la operación. No vamos a llamar a nadie. No existe eso. Lo que es, es lo que es. Sí, eso es correcto. Bueno, nosotros somos una empresa abierta, así que no. Lo que depende de nosotros, ¿no? Lo vamos a no solo mantener la organización, la estructura, sino también invertir en nuestra estructura estratégica, ¿no? La capacidad de ejecución, consultoría, es un brazo que tenemos muy fuerte, tenemos que tener más recursos locales. Expertos en seguridad, localmente, en México, es lo que necesitamos también. Invertir en conocimiento, como hablamos acá, ¿me disculpe? ¿Me olvidé tu nombre? Ah, vale. Gracias a lo que ha dicho nosotros acá, de poder atraer gente más joven, que tenga una percepción, que por agregar, eso también es prioridad para nosotros. O sea, es una etapa de inversión, no es una etapa de desinversión, es al revés. Queremos invertir, y yo estoy acá hablando en nombre de UNIS, porque es la estrategia de nuestro México, es clave para nuestra estrategia global. De momento que Latinoamérica, Latinoamérica, tiene más o menos alrededor del 13, 14% de participación en nuestros ingresos globales. O sea, no es poco. Es muy importante que acá no querremos, no cometamos ningún equívoco en las apuestas, porque un equívoco en la estrategia, en la ejecución, no tiene impacto solo en el país, sino en la operación mundial de UNIS. Entonces, estamos muy interesados en sermos exitosos en la región. Cuentamos con todo el apoyo de la Casa Matriz. Yo estuve en Dallas, que es, bueno, tenemos dos headquarters en los Estados Unidos. Dallas es otro, Bluebell. ¿Y otro en dónde? Bluebell. Ah. Sí. En Mesa Humana. Sí. Pero en Dallas, está nuestro CEO, está nuestro CEO, pero el CEO, está nuestro CEO y nuestro vicepresidente mundial de ventas, y muchos otros ejecutivos en Dallas. Yo tuve el placer de estar con ellos en lunes y martes, antes de llegar a México. Y lo que hemos platicado fue que Latinoamérica y la operación mexicana en especial, tiene un potencial de crecimiento enorme, y que en dos años, este es un compromiso con la Casa Matriz, en dos años, vamos a ser más grandes que Asia en Latinoamérica. En dos años, vamos a ser más grandes. Hoy Asia tiene más o menos 15%, nosotros 13%. Así que, pero en dos años, se me mandan de que Asia. Es un proyecto muy ambicioso, por supuesto. Pero estoy confiante que es posible hacerlo hoy, si invertimos de forma correcta. A propuesta de nube, y de migración a la nube, la mayoría de las empresas de software no tienen servicios de nube, se están aliando con los tres más grandes, ¿no? Sí. ¿Ustedes también tienen una alianza? Tenemos también. ¿Cuál de los tres? Bueno, tenemos con Amazon. Y con Amazon. También con Max. Con Max. Con Amazon y Max. Ahora, tenemos también la propia nube, ¿no? Sí. En el caso de Caixa, por ejemplo, utilizamos la propia. Sí, porque estos proveedores son concentrados. y eso pasa también, por el tema que hablábamos de localización, ¿no? De apuestas. ¿Hasta qué punto vamos a tener nuestros propios data centers locales? Hay temas regulatorios que nos tocan también ventajas y ventajas de apuestar en un mercado u otro. ¿Cómo creemos? ¿Cuáles son los países que tienen más agilidad en la adopción de la tecnología? Hay países donde necesariamente tenemos que tener nuestros propios pacientes localizados, si no, no podemos operar. Eso hace parte de la discusión estratégica para el 18 año. Y hicimos ahora hace cerca de unos dos meses una encuesta que se llama Estatus de la Nube. Si ustedes no lo recibieron, nosotros enviamos después los resultados, pero muy interesante. Está bien interesante. Y básicamente, bueno, hay varias conclusiones, pero dos muy importantes. Una es que la mayor parte de las empresas que hicieron este cambio hacia la nube, los que fueron exitosos hicieron un estudio previo de Ryan. ¿Cuánto va a costar? O sea, lo que no necesitan es mover toda la nube. Hay que hacer una evaluación buena, financiera, lo que vale la pena, lo que no, lo que puede ser después, porque las cargas de trabajo se pueden mover on demand, pero si se mueve solamente toda la nube se puede costar más. Entonces, hay que tener este estudio previo, y es esto un poco que estamos haciendo con los clientes, ayudando a los clientes en este proyecto de consultoría, lo que se puede mover, lo que no se mueve, lo que necesitan, los periodos del año. Si estamos hablando de una cadena de supermercados, Navidad ahora es crítico. Y hay periodos que no necesita consumir tanta nube. Entonces, este tipo de estudio. Y otra conclusión muy importante fue sobre el parcero, ¿no? El paro, el socio de negocio, para ayudar en este movimiento. Entonces, hay otras conclusiones que, por supuesto, podemos compartir con ustedes desde este estudio muy interesante. Y América Latina está... Sí, ahí yo puedo destacar Colombia. Colombia ha sido un país también muy innovador en la adopción de tecnología. Es decir, hemos cerrado a muchos lo que llamamos de robos, ¿no? En el caso de Pisa, por ejemplo, de Supermercado Éxito, Bancolombia, Avianca, Avianca, Servicio de Aceptación, Empresas Públicas Medellín, BM, y son casos diferentes, distintos, unos de otros, ¿no? No son proyectos simplemente de mano de obra. Yo tengo una colombiana acá en la sala, ¿verdad? Ha de ser por eso. Porque ahí se invierte en marketing, ¿no? Sí, por eso estoy acá. Llevo un año acá. Muy bien. Así que es correcto. Invertimos muy bien en marketing con Colombia. Y creo que Colombia sigue siendo una apuesta fuerte también. Un crecimiento. La presencia en el país. Llevamos con, ¿cuántas personas? Mil, mil doscientos. Mil doscientos años. Y sesenta y cuatro años. Sí, sesenta y cuatro años. Los más jóvenes. Los más jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Sesenta y cinco años? Hay unos en Colombia. Y en Colombia. Y sabes que tenemos una operación en la ciudad de Rio Negro. El Rio Negro. Adonde tenemos casi como una Google dentro de Junius. Son gente que están involucrados en clientes, son clúster de servicios a los clientes. Y todos los clientes que he mencionado acá, consumen equipos dedicados para soportarles con un responsable, un relationship manager, una persona que está involucrado todo el día con el cliente, adelantando, anticipando discusiones, desafíos. Y este modelo está funcionando muy bien y es posible de replicarlo. Queremos replicar el modelo en México también. O sea, en general también replicar buenas prácticas, ¿no? Cosas que funcionan bien, ¿por qué reinventar? Podríamos simplemente replicarlo. ¿Vale? Bueno, no hablan de 91 años en México, se refieren al establecimiento de borros, supongo. Sí, sí, es correcto. Así es. Desde 86. Así que el año próximo esperamos tener muchas cosas buenas y otras oportunidades también para juntarnos con ustedes, contar novedades. En este momento nada más compartir con ustedes la visión, cómo queremos ejecutar, qué queremos hacer, las prioridades. Pero seguro que en 2018, y estamos ahí ya hablando del primer trimestre de 2018, nos encantaría juntarnos otra vez, compartir un poco más la visión de ejecución cómo estamos en el año y contarles lo que ya ha funcionado, lo que no ha funcionado bien y qué queremos cambiar y seguir apuestando, ¿no? De hardware ya no venden nada, ¿verdad? Bueno, tenemos una solución de enterprise computing y vendemos, por ejemplo, como comentamos en Colombia, es un caso de hardware también, ¿no? Pero son sus propias cajas. Sí, sí, es bonito. Sí, sí. Todavía producen. Sí. Es un tipo de impresora de checks, como se llama. ¿Tenemos? No. ¿Tenemos? No. ¿Y deciden hacer los mainframes? No, mainframes no tenemos más fuera. La plataforma de mainframe ha evolucionado. Hoy tenemos una solución que llamamos de Elevate, que tiene una, que preferimos llamar como enterprise computing. Sí, pero es procesamiento, claro. Pero es que como es similar a un blade, a un... ¿Qué tipo de máquina sería? ¿Hardel? Bueno, me pueden mandar la suertita también, pero no crees que tenemos. No, pero digo de comprar una, es un servidor de él. Sí, es una caja con capacidad de procesamiento que utilizamos para ejecutar las funciones de software que desarrollamos nosotros. ¿Pero es más una finance o es un servidor? No, no, es un servidor. Pero mismo este servidor, Mónica, creo que al final del año pasado lanzamos una capa de software, ¿sabes? Así es. Entonces, incluso un cliente que no es de Unisys puede tener la capa de software que integra con otros sistemas. Sí, sí, con IBM, con quien quiera. Entonces, esto fue un cambio importante también. O sea, el hardware era propietario de nuestro profesor. Sí. 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 Con el sistema operativo. Hay dos invasiones hace siete, ocho años que no se comprometieron ni un dato. Y los otros tienen como doscientas, quinientas, mil, dos mil, tres mil invasiones con datos comprometidos. Entonces, esto es... Sí. Y es crítico porque son sistemas críticos de banca, de retail, de gobierno y que no se puede tener ni un dato comprometido. Entonces, esto es un orgullo para nosotros que siguen siendo los sistemas más seguros, no de acuerdo con Unisys, pero la entidad que mide estas invasiones. Después, obviamente, puedo compartir. Hay un link que se actualiza cada semana con eso. Se llama NIST. Lo que pasa también es que tenemos lo que los americanos llaman de whiteheads, ¿no? Los hackers éticos. Écticos, ¿no? Se puede hacer así. Que pagamos para intentar romper las barreras de protección, ¿no? Y curiosamente, el tema de seguridad se trata de una franquicia tecnológica a donde uno tiene que divulgar sus logros, sus éxitos. Pero, por otro lado, la divulgación del tema es muy buena. Porque empieza a ponerse en evidencia y todo quiere romper tu seguridad, ¿no? Así que, lo que Marcos ha dicho acá, hemos hecho con el gobierno americano también un montón de proyectos importantes. Tenemos una opción muy amplia de la tecnología. El segmento financiero también es muy abierto para esa solución nuestra. Que, de hecho, lo que hace simplemente es que el hacker no ve la infraestructura. No tiene cómo encontrar una puerta para hacer una violación. Eso no se puede hacer, no funciona de esa forma, porque no existe la percepción del equipo, del device en la red. No se puede romper la entrada de una puerta de firewall, ¿no? Con una dirección IP y todo lo más. Es una visión que llamamos de Stealth. Una arquitectura que se llama de Stealth, invisible. Y que tenemos que divulgar un poco mejor, quizás, hasta el punto que sea posible, en la región, para que todos sepan también. Es una franquicia de crecimiento que apostamos mucho. ¿Tú han integrado inteligencia artificial en las soluciones de seguridad? Perdón, no comprendí. ¿Han integrado, han trabajado con inteligencia artificial en las soluciones de seguridad? Sí, tenemos otro integrador, algo así. No, es decir, si ya están, o sea, si sus soluciones de seguridad han integrado ya inteligencia artificial, ¿hay empresas que están metiendo deep learning? Sí, claro que sí, en verdad son modulares, ¿no? Agregamos valor con tecnología, con nuestras tecnologías. Así que uno puede, y muchas veces lo que queremos hacer es probar que eso es posible. Y hacemos demostración para el cliente, simulación. Les invitamos para visitar a nosotros en los Estados Unidos para que puedan simular su ambiente productivo, e intentar hacer algún tipo de amenazgo a la arquitectura. Y integramos otras partes, integramos otras partes. Se puede customizar muy bien esa tecnología. Es un producto que se puede customizar bien. Y muy enfocado en detección y respuesta también. Porque hoy, al menos muchas empresas están más enfocadas en prevenir, en prevención, pero cómo detectan y tienen una acción rápida. Sí, de hecho la red es inteligente autosuficiente para protegerse. No, es una inteligencia en el producto. Ahora, sale un poco más de elemento ahí. Si muchas veces necesitamos compor o agregar solución de otros, un FIRO de alguien, un IPS de alguien. Porque, de hecho, la seguridad se hace con camadas. Entonces, yo tengo que proteger el core de mi red y el conocimiento, la propiedad intelectual que yo tengo, el servidor, y que uno no puede llegar hasta allá, que es el crítico. Entonces, yo puedo compor con otras empresas, una solución a una arquitectura de seguridad, y poner camadas de protección hasta el punto que... Así que, muchas veces, trabajamos con empresas que fabrican FIRO, IPS y los dispositivos, para mirar más centenarios, y después, en primera camada de protección. Muy bien. ¿Qué más? Pues ya come, porque está aquí. No, ya come. No, ya come. Está bien. O con el algoritmo, o con el BNC, o con el RDR, o sea, no hay líneas, ¿no? Esto es porque es una arquitectura completa. Hasta porque no queremos vender productos así. Queremos entregar una solución que aline valor para el cliente. Para su plan de crecimiento, se piden de Latinoamérica remase a ASEAN, no se conoce en el mismo. ¿Cuáles serían los tres países de Latinoamérica que conocerían más a la turba? En términos de crecimiento, México, Colombia, y ahí estamos mirando a Argentina con potenciales de crecimiento de Latinoamérica. Como comenté, Chile tiene la flexibilidad de erosión más rápida, ¿no? Argentina sigue siendo una apuesta importante, pero sigue siendo también un poco complejo. Business environment, ¿no? Estamos trabajando muy fuerte en Argentina para, quizás es el país donde hoy estamos poniendo más esfuerzos para localizar, Mónica, como hablamos acá, pero en Argentina sí será un desafío para nosotros el ambiente, cómo regularizamos ese ambiente en general, ¿no? Pero sí, el país es una apuesta de estrategia de crecimiento. Hasta porque los números que llevamos en Argentina son números pequeños, no son números grandes. Tenemos algunos clientes importantes. Te comento, por ejemplo, el grupo Peterson, que es un grupo enorme con cuatro bancos y un cliente muy, muy contento con la relación que llevamos con Ionesis. Tenemos Volkswagen, tenemos otros clientes importantes, pero son pocos, sí. Y en posibilidad, la posibilidad de crecimiento es grande. Pero sin embargo, tenemos el desafío de nos organizamos un poco mejor como una empresa argentina, igual, de México ahora. Pero que tengamos un poco más de participación local en las decisiones y todo ese ambiente económico. Pero sí, es un poco complejo. Ahora, Chile sí tiene un ambiente económico y pro-business totalmente diferente. Por lo que hace mucho tenemos contractos en Chile, pero tiene su ubicación de capacidad de tamaño del país. Pero es un ambiente muy seguro para hacer negocios, muy interesante. Si no, pues, a Colombia, por un hecho histórico, tenemos una presencia fuerte y podemos expandir más. Podemos expandir más. Yo creo que Colombia es el país donde hemos crecido en términos de diólogo, clientes nuevos, más fuertemente en el año actual. Hay países donde más crecemos. Brasil tiene un tremendo desafío económico, tremendo desafío económico. El próximo año, igual Colombia, tenemos las elecciones federales y empiezan a tener un poco de confidenciamiento, un poco más de resistencia, la inversión en el político, aparte del gobierno, ¿no? Político y transición. Bueno, México también. Sí, México también. Tenemos un poco de disminución del interés de invertir el número de transición. Así que estos países son apuestas bastante fuertes. En México, los dos, como comenté, el gobierno y bancos, crecimiento financiero, son dos verticales que quieren crecer. Pero, de hecho, son, para contestar entonces, son México, Colombia, Argentina, como crecimiento. Como una etapa de crecimiento quizás más transformacional aún, más fuerte aún, pero menor, Costa Rica, estos son los dos que tienen capacidad de crecimiento quizás en casos más agresivos, pero... Basis menos. Sí, claro. Tamaño. Tamaño menos relevante en términos de topo business, ¿no? Brasil, sí, diciendo que el 70% de nuestros negocios en la región. Claro. Es un número grande, son contratos enormes, pero no vamos a tener crecimiento transformacional en Brasil. muchos temas que están en borda del negocio, particularmente el tema económico del país. Es un país interesante para invertir, sí, pero hoy estamos priorizando unos mercados que son más rentables en términos de crecimiento. Y hablando de los temas regulatorios, en Latinoamérica, ¿ves a la regulación? ¿No es algo que tal vez impide explicar cómo se ha hecho en otras regiones? Porque hay un tubo de economía donde todo lo digital está súper regulado, pero hay un tubo de economía donde todo lo digital está súper regulado, pero hay un tubo de economía donde todo lo digital está súper regulado, Es correcto, es correcto. El tema de regulación en la región es más o menos como el tema de taxi, Uber y todo lo más, ¿no? Hay mucho que se intenta hacer, que son temas de reversil, y de pies reversibles, que por más que uno peleen muentre, es una lucha muy unploid, ¿no? Sí. Porque va a pasar una hora, no hay que pensar diferente. El tema de adopción de bandarancha, en la región ha sido un hecho, muchos países ya están operando con una estrategia digital, hay temas regulatorios que tienen que ser más claros, de nuestra parte, yo creo que estamos muy confortables con lo que tenemos hoy día, no tenemos temas muy abiertos que dependen de eso, para invertir o no, lo que es para nosotros, creo que para un proveedor de infraestructuras de celulares, por ejemplo, que tienen que tener unbundling de la arquitectura, y bueno, más complejo, pero no es un apartado que jugamos nosotros, no es aparte, estamos fuera, ¿no? Sí, el tema de regulación es importante, sí, pero como estamos más presentes en el área corporativa, en este momento, quizás, no nos toca tanto, ¿vale? muy bien, muy bien,